Ante la represión y el monopolio de la violencia que ejerce el Estado, los movimientos sociales son ejemplo de cómo la gente debe ponerse de acuerdo para tomar las riendas del país. Y en ese contexto, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que fundó Javier Sicilia en 2011, ha sido inspirador y pedagógico, pues surgió luego de una añeja pausa en que México no tuvo este tipo de manifestaciones. Estas son premisas de la tesis del alumno Moisés Isaac Islas de Anda, de la Licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno de la UDG. Para este trabajo, el joven entrevistó al mismísimo Javier Sicilia, quien estuvo presente en la defensa de la tesis. El alumno Moisés Islas habló así sobre la tesis presentada en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Si la tesis habla acerca de la lucha por la democratización en América Latina y los movimientos sociales, con el tema específico del Movimiento por la Paz en México, lo que busca esta tesis es demostrar los alcances de la movilización social en la actualidad en cuanto al proceso de democratización que se pueda llevar a cabo en una sociedad como la mexicana, los alcances que pueda tener el Movimiento Social por la Paz, los que tuvo y los que dejó de tener debido a las vicisitudes a las que se enfrentó. Javier Sicilia lamentó que seis años de que surgió su movimiento, poco ha cambiado. Pues es una tristeza y es la puesta en evidencia que este Estado y sus instituciones ya dieron de sí, están absolutamente corrompidas y cuando se ha llegado a estos Estados de corrupción, de destrucción, de una falta de compromiso político y ético con la sociedad, pues hay que refundar al Estado, es decir, yo hay que decirlo con toda claridad, estamos en un momento de revolución. Luego de deliberar, los sinodales dieron a conocer la calificación para esta tesis. Y por tanto se procedió a examinar y calificar la tesis titulada Los Movimientos Sociales y la Lucha por la Democratización en América Latina, el caso del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en México, resultando que fue aprobado con una calificación de 100. A continuación. Los sinodales tomaron protesta al nuevo licenciado y propusieron que la tesis sea publicada en una posible coedición entre la UDG y la Universidad Autónoma de Morelos. El mismo Javier Sicilia será el autor del prólogo. Con imágenes de Juan Luis Hernández. Para Señal Informativa, Julio Ríos.